Próximo capítulo en Sotera Otra Vez 66 lucas negros ¿Me voy a explicar qué crees esto? ¿Estás yendo a terapia acaso? Turco, ¿para qué voy a ir yo a terapia, por favor, si yo no necesito esas cosas? ¿Cómo voy a ir yo a terapia? No sé, es ridículo Es el Franklin el que está yendo a terapia ¿Eh? Déjame una cosita ¿Ya está el perro psicólogo? No le hagas caso, no lo escuches Eso Eso, tú estás celoso, Álvaro ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué no lo superas? De una vez por todas no lo superas A lo mejor no he hecho tanto esfuerzo como tú Que lo has superado tantas veces por Cristi Oye, cálmate Cristi, Cristi Cálmate, cálmate, Cristi Soltera Otra Vez De lunes a viernes a las 9 y media de la noche Por Telerama